que es importante que llamemos, invitemos, pidamos a la alcaldía en Gustavo Madero que cumplan los acuerdos que han establecido ya con los damnificados, con los afectados de estas viviendas, que se dé y se continúe con el apoyo económico para que puedan seguir rentando un lugar donde vivir en este tiempo en el que se soluciona su caso, se haga la ejecución, se busque la ejecución de recursos para que se les entregue un nuevo departamento a los damnificados y al gobierno de la ciudad les estamos solicitando que determine el daño estructural